Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el último lugar, Dilema, hay lucha al frente, viene destacando por fuera Oceana, por dentro Franca Chela, en el tercer lugar Cyrus, cuarta corre Hacienda con Mario Urguer, por fuera Dilema, en el último lugar Pecosa Mía, están doblando el codo de los 650 metros, Oceana domina, medio cuerpo por dentro Franca Chela, Hacienda viene en el tercer lugar, cuarta por dentro Mario Urguer, en el quinto lugar Dilema, cinco cuerpos, a más de ocho corre Cyrus, en el último lugar Pecosa Mía, están ingresando a la recta final, Oceana al centro adelante, Franca Chela en el segundo lugar por dentro, tercera Hacienda con Mario Urguer, faltan 200, Franca Chela adelante, Oceana por fuera, más abierta Hacienda, faltan 150, por fuera con fuerza Hacienda, al centro Mario Urguer, faltan 70, Hacienda cuerpo y medio, Mario Urguer segunda, Hacienda primera, luego Mario Urguer, Oceana, Franca Chela, Cyrus, Dilema Pecosa Mía, así llegaron